Ya no estoy de color Ahora que tengo todo tu amor Mi cuerpo estalla en una sinfonía Mi cuerpo no tiene control Cuando estás aquí Mi corazón deja de latir Estando así cerquita Yo no, no puedo negar Que tú me haces sentir Yo no, no puedo negar Es lo que me hace sentir Cuando estás aquí Mi corazón Deja de latir Estando así cerquita Yo no, no puedo negar Que tú me haces sentir Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, yeah You make me feel You make me feel You make me feel Oh, yeah You make me feel Oh, 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 oh